Quería traer un video diferente por una situación que he estado viendo últimamente y quería traerte una información que te va realmente a cambiar la vida porque yo ya estoy cansado de lo que estoy viendo en redes sociales, en la gente y la verdad que ustedes saben que yo siempre soy práctico, los que me conocen en otros canales siempre trato de brindarle algo que a la gente le sirva, no simplemente contenido absurdo en el que sí es muy interesante, pero que no te cambia la vida, o sea, que vos te sepas los siete colores de los chakras, no te cambia la vida y hoy yo te quiero realmente dar una información que ya la sabes pero no la estás haciendo, pero es la única de toda la que conoces, de todos los libros y videos de superación personal, del misterio, de la magia, de la ley de la atracción, que los conoces, entendés bien, la conciencia crea la realidad pero no la podés llevar a la práctica. Esto lo vas a poder llevar a la práctica. ¿A qué me refiero? Hay una cantidad brutal de explicólogos, de gente que te muestra información, que la ciencia, que venden 700 libros, que te hablan de un montón de cosas, pero que al final no nos sirve de nada. O sea, es información que vos no la podés llevar a la práctica, no podés hacer algo que se llama transposición didáctica. Agarra la información que lograste comprender y la llevas a tu vida para cualquiera que te sirva, para cualquiera de las cosas diarias que te pasen en la vida. A ver, conocer el experimento de la doble rendija no te sirve para nada. No te cambia la vida conocer eso. Y entonces estás lleno de videos que te venden cursos, que te invitan a una masterclass, que te invitan de todo. No quiero señalar a nadie. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que esto está mal? No, no está mal. Pero contribuye a lo que es una bruma, a lo que es un contenido que la gente no lo puede digerir. Lo puede entender, lo puede valorar, pero no le cambia la vida. O sea, te podés haber leído 10.000 libros y si vos no lo podés llevar a la vida diaria, no te sirve de nada. Yo te voy a dar unas cosas después de la explicación esta, porque necesitas ya la información que tenés utilizarla, porque si no vas a seguir clavado. ¿Qué sucede con la información que vos no podés transponerla didácticamente a tu vida? Agarrar la información y ponerla en tu vida y que te funcione. ¿Qué pasa con eso? Genera una falsa sensación de logro. Es decir, yo me veo un video de una hora explicándome la ley de la atracción, el mismísimo documental de Ronda Birne, el libro. Hoy sí, la gratitud, el esto. Y no te sirve de nada. Lo comprendes y decís, ay claro, yo puedo ser agradecido, sí. Ah, yo puedo hacer esta magia, sí. Pero no lo haces. No lo haces. Y si lo haces, no te sale. Yo te voy a dar una cosa que seguramente ya la sabes, es repetitiva, pero confía. Al hacerla todos los días te va a cambiar. Punto número uno. Resulta lo siguiente. Dios santo y la virgen. Todo esto es malo. O sea, es malo que yo me vea un video. No, no es malo. Pero que vos ya, en este momento, necesitas llevar a la práctica las cosas. No podés seguir tonteando con escucharte 50 podcasts y que ninguno te funcione. O sea, que ninguno, o sea, que te sientas bien. Estás en el inodoro viendo algo. Estás en tu cama, te sientas bien. Oh, sí, claro, la conciencia crea la realidad. Voy a hacer el 55 por 5 técnicas de magia y no funciona absolutamente nada. Tu vida sube, baja, peor que los biorritmos. Ni siquiera tu vida no respeta ni los biorritmos porque todo el tiempo es una calécita. No es la vida real. Así te han inventado que la vida es altibajos. Eso es totalmente mentira. Hay gente que vive en bajos. ¿Dónde están los altibajos en esa gente? Hay gente que vive en altos. ¿Dónde están los altibajos en esa gente? Ay, no, la vida a veces viene a veces mal. No, mentira. Si vos lo crees, lo creas. Ahora bien, de toda esta información, digo yo, si la gente está comprando cursos, vendiendo cursos, ¿son todos unos estafadores? No, simplemente son unos repetidores. Pero ¿de qué sirve, por ejemplo, a mí, que yo te dé una información que a vos no la puedes? O sea, no puedes agarrar la información y decir, ok, este tipo me dijo este. Vamos a darle una oportunidad. La voy, la hago en mi vida y al otro día mismo o en el mismo minuto ya estoy observando resultados. Eso es más valioso que saberte, como ya dije, como los colores de los chakras. O saberte el experimento de la doble randija. O saber cómo funciona el universo o vibración. No te sirve eso si no lo podés transmutar en tu vida y tener resultados instantáneamente. Ahora bien, dicho eso, estoy diciendo que está mal que te venden un curso. No, lo que digo que está mal, que vos sigas consumiendo un montón de información y tu vida sigue siendo igual o peor. Y creas y tengas esa falsa sensación de completitud o falsa sensación de logro que por entender la explicación y por entender a un montón de escritores digas, ah, ahora entiendo el pensamiento positivo. Y no pasa nada. Aquellas personas que ya saben manifestar y que son logrosos, pasen de este video. No hace falta. Estoy hablando a aquellas personas que dame algo, dame algo más simple porque me cuesta. Es que te voy a dar algo más simple, pero lo tenés que hacer. Si vos ya cuestionas lo que te digo, vas a estar en la misma. Lo lamento. Tal vez más adelante vendrá otra persona a repetirte exactamente lo que te estoy diciendo yo. Mirá, no te lo voy a hacer muy largo. Tenés que moverte. Sabiendo que, te lo voy a justificar un poco para que no te duela, porque a los dormidos, cuando vos le hablas, si vos le hablas algo y le duele es porque está dormido. Imagínate vos estás dormido y viene alguien y te pincha. Correte, salí que estoy durmiendo. Entonces todas las palabras que yo digo, si te duelen es porque estás dormido, no estás despierto. ¿Qué hacen a las personas que están dormidas para que duerman más? Ah, roro, mi niño. Son todos esos videos que te dicen cosas que vos ya sabes y vos decís, ah, claro, falsa sensación de complicio. Claro que hay. Son palabras lisonjas. Ah, me sobre refuerza lo que yo ya sé. Ay, qué bueno. Like a este video, compartir, porque justamente está diciendo lo que yo ya sé. Ay, está de acuerdo. Cuando viene un video o alguien y te está diciendo algo que te golpea, te molesta. ¿Por qué te molestaría? Porque estás durmiendo. Y si yo te molesto y te muevo, te vas a despertar y quieres seguir durmiendo. Entonces, date cuenta. Si yo hablo algo y te molesta y te duele, sea mi forma, mi cara, sea la forma en grabar el video, sea lo que digo. Si te molesta algo de eso, es señal indicativa de que estás durmiendo, de que no querés que te despierten. Te estoy molestando mucho. Salí de acá. ¿Se entiende eso? Esto va para todos. No lo digo por ser yo. Cualquier persona que venga a alguien y te moleste, porque estás dormido en esa área. Punto. Ahora bien, vamos a la práctica. Quiero que lo hagas ya. Tenés que moverte. Que lo voy a fundamentar así nomás. A mí me encantaría que directamente me hagan caso, en vez de tener que explicar por qué, para convencerte de que lo hagas. Sabiendo el tema de la vibración, que todo se mueve en diferentes frecuencias, más altas y más bajas. Entendiendo que cuanto más alto estás, obviamente para vibrar más alto necesitas más energía. Es decir, tenés más energía. Y energía está en todos lados. Entonces, si vos vibras más bajo, quiere decir que estás utilizando y estás necesitando menos energía. Entonces, cuanto más quieto vos estás, menos frecuencia tenés. Y cuanto más vibración tenés, por orden de elimina, por lógica, es que te estás moviendo más. Entonces, la primera cosa que vos podés hacer, inclusive en este mismo momento, y si la haces todos los días, y yo tengo hasta unas técnicas, si quieren después se las paso gratis. Algún día les venderé un curso, a ver si se compran un curso mío. De cómo moverte. Es decir, tenés que hacer actividad física. Moverte. Si sos gordo y viejo, anda a caminar. Salí a dar la vuelta a la manzana. No es que rogan. Camina adelante y atrás en el patio de tu casa. Movete. Levanta las piernas. Movete. Y después de ahí, todos los días, todos los días lo mismo, hasta que puedas hacer algo más. Si no te moves, quiere decir que estás cada vez vibrando más bajo, moviéndote menos. Vas a seguir vibrando, pero muy bajo. Ahí está la falta de energía que tienes, que te sentís cansado. Porque no te estás moviendo. Estás sentado, trabajando. Te lo digo yo que paso 70 horas sentado en un socotroco acá y no me muevo. Tienes que moverte. Más de lo que ya te moves. Si trabajas de ama de casa, si estás en el trabajo, en la oficina, si tienes que trabajar en la obra, si tienes que viajar, estás en el colectivo, en el bus, donde sea, movete. Parate de la silla y movete. Quédate parado en el colectivo, en el bus, donde sea que vayas. Bájate dos cuadras antes y caminá más. Movete más de lo que te estás moviendo. Al mover, vos estás vibrando. Al moverte más de lo que estás moviendo, ya estás aumentando la frecuencia. Ya estás vibrando más alto. ¿Qué pasa? Todo el tiempo, nosotros... Hay algún error que no le explicó nadie. Yo se lo voy a explicar. La gente cree que o vibra alto o vibra bajo. No es cierto. Técnicamente, para la frase sí. Pero todo el tiempo estás sincronizando. Todo el tiempo estás vibrando, bajando, subiendo, bajando. Todo el tiempo estás así. O sea, si estoy vibrando alto cuando me río, y después automáticamente, si no seguiste haciendo eso, bajás a otra frecuencia. Y si de ahí pasó algo en tu vida, bajás a otra frecuencia. Y subí... O sea, todo el tiempo estás sincronizando. Todo el tiempo. La única forma de vibrar alto todo el tiempo es estar así a full todo el tiempo. El eléctrico. Todo el tiempo es así. Eso la gente no lo sabe. Entonces, cuando vos te moves, cuando haces ejercicio, aumentas tu vibración. Cuando vos te sientas sin energía, la única forma de tener más energía es el... Bueno, voy a decir, vas a descansar. Sí, pero si ya descansaste, ya dormiste, y voy a decir, estoy muy mal. Anda, corre. Así, estúpido como estés. Anda, corre. Desmayado. Anda, corre. Anda, corre. Anda, camina. Levanta algo pesado. No sé, inventa algo. Haceme caso. Esto es automático, chicos. Chicas, señor, señor. Esto es automático. No metan excusas. Si estás gordo y viejo y te falta la mitad de la cabeza, no importa. Hacé algo. Aleteá. Haceme el pollito. Te aumenta la frecuencia vibratoria automáticamente. Ahora bien, te aumenta. Cuando dejas de hacer el ejercicio, todavía estás. Hay un tiempo. Volvés a tus tareas diarias que obviamente están vibrando a cierta frecuencia. Y si están más bajas, te vuelven a tirar para abajo. Entonces, pum, vas y volvés a hacerte nuevo. Tienes que estar moviéndote. Yo les digo, tengan una pesita o ni siquiera. Tírate al piso. Hace un burpi, una flexión de brazo. Estoy muy gordo, muy pesado. Hace una sentadilla. Aleteame. Tira un par de piñas al aire. Hace algo. Que tu corazón empiece a bombear. Que haya más consumo de oxígeno. Oxígeno en la sangre, oxígeno en el cerebro. Muchachos, esto es mágico. Es lo más simple del mundo. Pero está oculto. Justamente, ¿cómo haces para ocultar a la gente algo simple? Llenalo de bruma y decirle que las cosas son complicadas. Que te tenés que levantar a las cinco y media de la mañana. Que tenés que hacer ayuno intermitente. Que tenés que comer. No, son todo mentiras. Porque son cosas que no las podés hacer. ¿Entendés? Pero son muy complejas de hacer. Son muy complejas de hacer. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. Que tenga posibilidad. Bueno, hágalo. Pero la vida real no es así. La vida real. La gente tiene 700 mil hijos. Tiene un montón de problemas. Un montón de situaciones. Está en la baja. Subí a la alta. Tarea. Yo sé que muchos no lo van a hacer. Lo lamento por ellos. Todos los días. Yo te voy a dar una técnica. La única técnica. La primera es. Movete. Apenas te levantas. No agarras el celular. Ni siquiera para ver la hora. Bueno, es cierto que tengan que ir. Cómo se pone. Comprate un reloj. No agarras el celular. Ya podríamos hablar de eso. Otro día. De lo que pasa cuando agarras el celular. Apenas te levantas. Te levantas. Y te haces un movimiento. Yo. Agarra un brazo y hace esto. Parece una estupidez. Yo sé que ustedes prefieren. Que le diga que la energía crea. Que hace una visualización. No te hace falta. Te leíste un libro de Neville Goddard. Y ya está. No te hace falta que sigas metiendo más información. Que no podés transportarla a tu vida diaria. Tira piñas al aire. Aletea. No sé. Agáchate y parate. Hace lo que sea. Aumenta tu vibración. Después lo haces todos los días. Lo mismo a la mañana. Cada vez que te levantas. Bien. Paso siguiente. Los que quieren decir. Yo soy más joven. Puedo hacer un poquito más. Voy a intentarlo. Ok. Si sos más joven. Hace la técnica. Una técnica que inventé yo. Espero que no me la sanaten por ningún lado. Poné el celular. Cada una hora. O dos horas. Si sos más cabón. O cabona. Y poné. Un temporizador. O doce horas. No sé cuánto tiempo estás despierto. Si dormís ocho horas. Estás todo lo demás. Despierto. Haciendo cosas. Poné un temporizador mejor cada una hora. Que se reinicie cada una hora. Cada una hora. Que suena la alarma. Hacés ejercicio. No importa qué. Sentadilla. Una serie de las máximas que puedas. No te va a llevar ni treinta segundos. Ni cuarenta segundos. Nada. ¿Cuánto crees que podés moverte vos? Está estipulada en seis segundos. Siete. Si sos muy crack. No. Menos. Cinco segundos. Si sos muy crack. El movimiento más rápido que puedas hacer. Se te acaba la energía a nivel celular. Pero haciéndolo. Cada una hora. ¿Lo haces? Voy a dar ejemplo. Estoy trabajando en la oficina. Pa, 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 pa. Bueno. Fede me dijo que tire piñas al aire. No voy a hacer eso al frente. No sé. Te vas al baño. De la oficina. Te vas al baño. No sé. Te vas al baño. Y te haces unas abdominales ahí en el piso. Unos burpees. O sentadilla. O tiras piñas al aire. Ahí sí te da vergüenza. Listo. Y volves a tu trabajo. Suena de nuevo a una hora. Hacé lo mismo. Hacé lo mismo. Hacé lo mismo. Hacé lo mismo. Y después vení. Contame cómo te fue. Eso es una estrategia brutal. Hay miles de variantes. Pero eso es una estrategia brutal para la gente que no tiene un sistema de entrenamiento. Y con eso ya está. Le sirve. Agarrate. Agarrate. Lo que va a empezar a pasar alrededor de tu vida. Simplemente por hacer eso. ¿Qué tiene relación? No voy a... Esto lo... No quiero extender más el video. Tiene relación que yo me mueva con algo del... Sí tiene mucha relación. Y lo vas a ver. Y vos vas a decir. No puede ser que yo. Porque me haya ido al baño. Hacer sentadillas cada una hora. O levantado a la mañana. Hacer ejercicio todas las mañanas. Antes de ver el celular. Eso cambie en que... Me llamen por teléfono para un trabajo. O me gané un premio. O me va bien en esto. O no me enfermo hace un año. No tienen relación. Bueno, eso es lo que la Matrix te quiere decir. Hacer esto. Y después realmente. Hacerlo durante un mes. Pero hacerlo bien. Y vas a ver. Esto lo notas cambio. El que tenga más suerte. Notas cambio instantáneamente. Y si no en un día. En dos días. Hacerlo. Te lo prometo. Funciona. Te aumenta la vibración. Es lo más básico. Después toda la información que vos puedas saber. Que el triángulo equilátero. Tiene el ángulo 33. Porque los Illuminati. Todo eso. No te sirve el día a día. Aprendelo. Pero yo te traigo información. Para que lo puedas poner en tu vida ahora. Chao. No extiendo más. Un besito. Bye bye. Adiós. Adiós.